Y además va a ser como dos noches de mini centímetros Vaya, entonces lo que gana Vaya viejo, después lo vamos a llevar Entonces lo que gana esta ronda es La Norma y el chiquitín Que por fin salió así Que por fin salió del agua Si no es con los pies sueltos así No sale No sale No sale No sale Vaya y ahora Ya perdiste Norma La llave Vaya y ahora Y ahora La final Esta es la final Vaya esta es la final Aquí se va a ver Quien de los dos que van a competir Se llevan el primer lugar Como se va a tratar la final Bueno Esto va a ser una final de finales Siempre de lo mismo Lo mismo Simple y sencillamente Esto ya no existe Y hoy para llevar todo el agua aquí afuera ¿Cómo? ¿Cómo será? Vaya hoy tienen que Con la boca Tienen que succionar Todo el agua que ha caído Dejarse quito Tienen que secar aquí Ahora la dificultad va a ser Tomar el agua No 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 Ustedes se van a poder ir a salir Por donde usted quiera Si quiere ir a traer hasta los chorros Allá puede ir a traer Deja es Deja es Escuche Peppa Para que ponga atención Porque van a haber obstáculos Donde van a pasar Ajá Serían esos conos Mientras usted no pase por los conos No hay tal ¿No se vale? No se vale Y usted va a ir sueltecito De sus pies De sus ojos Se puede ir a salir Por donde usted quiera Y para allá Para allá La única pequeña dificultad va a ser Que usted va a ir amarrado de las manos Sí Y va a llenar solo con la pura boca Aquí no va a valer camisa Aquí no va a valer nada Va a venir a llenarla Con la pura boca Y no va a haber tiempo Va a haber tiempo Porque lo que haya La que tenga más Es automáticamente Esa gana Ajá Ajá Y después Entre los dos Tomársela ¿Qué pasa? No hija Aquí van a estar Usted va a venir con la agua En la boca de allá Por donde quiera Se va a valer Que usted vaya Hasta donde usted quiera Traer Como sea Pero va a ir amarrado Y si es fino Y no quiere agarrar Con la boca Puede ir al rosario Ajá Ahí está el río Y si no Agarran esto Que está aquí en el suelo O si no O sea en la sede O pueden succionar esta Ande Se va a Los hijos de la gladi Hay que hacer Las manos Enseñar Le van a ir amarrada Esta voz se puede Claro Y como tiene que hacer El agua Llenar está todo Vaya Automáticamente Compóngalo usted Porque yo no sé Ahí este Solamente ¿Quién fue la última? Por si no recibieron las acudas O mire O mejor que sea Con las manos sueltas Porque ahí está Hasta subida Hasta yuca Para subirse así Con las manos Cuesta Y que sea solo Con la pura boca Ajá Porque prácticamente Ajá No sea Todo Ajá Ya la río Porque es hoy Boca chiquita Sí Porque es mentira Es si no se puede Subir Pero Se va a oler Es tuya Es ella Me ha río Porque poca chiquita No, lo aro mucho En serio Lo aro mucho Ajá ¿O se va a oler solo aquí? No, al lado ¿Qué le puedo Hasta el palo? ¿El palo a palo entonces? Cuando la chota le haga la parada Porque va a hacer solo con la boca Aquí no importa Que usted venga bien mojado Bien bañado Ajá Si usted escurre adentro De la botella Ahí automáticamente Queda dignificado Y también está otra De que le encuentren El tanteo A la botella Eso sí No va a tocar la botella Ajá No va a tocar la botella Es que la va a agarrar No No Usted se va a agachar Pero si nos podemos agachar Agacharse, sí Ajá Pero no la va a venir a agarrar Y le va a hacer No La barra con la boca Si te la va a agarrar Con la boca Ajá Un ejemplo Pero puede ser esto Poner las manos así Sí ¿Por eso? ¿Cómo? 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 Es que no puede agarrar La botella Dale Así es el estilo Con la boca Ajá Pues sí Porque por eso Hay que hablar de eso Si automáticamente Toca la botella Ya pierde Ya pierde Sí Cierto Aquí ¿Cómo lo vas a hacer? Ay, no Es que se la dificultara Exacto Aquí así No, arrebe Hacer el zigzag Vaya No importa si entras por allá Entras por aquí Pero vas a pasar aquí Aquí Yo no sé por qué apuesto este Porque no le hacemos una colabita ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así Otro así Otro por acá Ah, así pensé Y otro acá Hacer una a una acá Ajá Así es detalle Tendría que ser así 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 Ajá Mejor a lo largo Sí, recto Estalla Ajá Mejor a lo largo Más topadito Tendría que haber Vaya, así El otro ahí Hay medio Y el otro así Se hace así Mire, con tres conos Cada uno Tres conos Cada uno Allá ve Allá otros tres Y aquí Los demás Ajá 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 El despeño Le da la cabeza Vamos más para acá Este Para que tenga un espacio Aquí Ajá Por eso No, me vos Hija Es allá No, aquí Porque Allá hay palo Hija Si esto lo están alejando Para que no quede tan cerca Así que hacerlo más para allá Sí Por el palo Este No, me lo vas para acá No, me lo vas para acá Quita la raíz Porque Es que está todo lo de eso Hoy sí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahí estaba bien No, por el palo ¿Por qué no vamos a ganar a nosotros? Ay, desde que veníamos No podíamos pegar No, pero ahorita Hay menos posibilidad Ya O sea, para allá No, aquí Mira, pues Aquí Estamos aquí Mira Aquí Y aquí Peligoso Ustedes No, pero ¿Cómo vas a creer Que vas a ir a caer Así, ve? ¿Por qué te vas a agarrar? Más allá Que te vayas deslizando Vas a caer así No hay que caer del otro lado No hay que caer así No caer así No caer así No caer así No caer así Vaya Hoy sí Mucha Aquí viene lo mejor Viene lo mejor De lo mejor Sí, aquí va a partir Y la vieja ¿Pasó o no pasó? No, quizás Nosotros teníamos Ya el último lugar Ganáramos o perdiéramos Para que se vea al lado Para que se vea al lado Vale Vale ¿Había la cita y te dale la vuelta? Es como que te lo dijo aquí Ajá Vale, ahora sí Ya estamos listos No Pero ya para bajar Sí, nos podemos ir recto Sí Sí Bajar sí Pero ya para pasar Tiene que salir del zigzag Pero la pichina Tendría que estar en medio Ajá No, acá va a bueno Ajá ¿Aquí estábamos a tener su pichina? ¿Qué riesgo se va a hacer? ¿Diez? ¿Diez? ¿Diez para enterrar la botella? No, no, es que se sostenga Ajá, sí, es mejor Ajá, es mejor Si Julio me estuviera viendo Yo hubiera dicho Yo igual Entonces nosotros siempre Lo vamos a hacer ¿Sí? ¿Sapo? Sí Ayúdale a encontrar La camisa La norma Él está clasificada Tiene la motriz Tiene la motriz Tiene la moto clasificada Nadie Son ustedes tres ya Tiene el pequeño detalle Le caigo mi camisa Entonces ¿Asumiste? No Vaya ¿Que no es la Alejandra Con el sapo? ¿Cómo es esto? Es imán Que le traga una Nosotros ya no ¿O bien? No 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 Ustedes ya no Ya salieron Ya Sí Ahorita Ahorita prácticamente Los que irían Sería ¿Y las claves? Oiganme bien De lo de Vaya Ya ellos ya tienen El quinto lugar Ya no Ya vamos ¿Y nosotros ¿Puede que vamos a ir peleando con ellos? Ahorita El que salga Aunque salga ahorita Automáticamente Queda con el cual Lugar Oiganme pues Es que después Se va a ir Bailar final Después Los que salgan De aquí Va Automáticamente Queda en el cuarto Porque ya el sapo Y va a tener quinto Con Alejandra Entonces Viene El Tomaría el lugar Con el que quede O sea Cualquiera que gane Se toparía con el otro Al pelear El primero El segundo A pelear El segundo Lugar El segundo Y el tercer lugar Y quedaría Nomás A la final Si él O yo Pasamos ahorita Prácticamente Estamos en la final Pelearían El que pierda ahorita Pelearía El primero El cuarto Y el tercero Entre los dos Que pierda Y el que Gane ¿Si me entiendes? Si Ella Ella está en el quinto lugar Armando Armando ahorita Va a pelear Un lugar Armando ahorita Hay un quinto lugar Ya ganado Ese ya nadie Lo quita Yo no sé Ya me aturdí Alejandra con el sapo Lo lleva Hay tres parejas Clasificadas Pongamos de que La gladi Lleva El que pierda Queda en el cuarto lugar Automáticamente Vale Le corta ¿Qué dijiste? Viene y se agarra Con Armando Y la norma Lleva Y la gladi Lleva Lleva Quedaron en el cuarto lugar Lleva Ya ahorita El que pierde Este rondo Va a quedar en el tercer lugar ¿Y ese va a él? Ah, pero Lleva Lleva Sí Lleva 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 No pasó No pasó No pasó No pasó Lleva 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 Sí Es que ellos Quedaron en cuarto lugar Ellos tienen el cuarto lugar Hay tres lugares Ahorita Quieren que van a ir a pelear El tercero El segundo y el tercero El tercero El que pierda Va a quedar en el tercer lugar Y el otro va a ir a pelear Y el otro va a la final Con el otro Para ver quién gana el primero Quedan en el primero O quedan en el segundo Ustedes lo tiene que sí La de que pierda Automáticamente En el tercer lugar Démosle Démosle pues Ya Démosle Porque al final No entendemos Motivo Coca-Cola No Agua así ¿Cuánto tiempo creen que no le damos mucha agua? ¿Café con cola? Tres minutos ¿Penemos tiempo? ¿Puede ser cinco minutos? Cinco 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 minutos Bueno, el que la llene antes Entonces Definitivamente Ajá Mejor así Ajá Lo que bueno es que sea Tenga una gran boca Grande y ahora Es lo que sepa Están quedando Camarón todavía era bueno Para este reto Ajá Aquí Lucía Camarón Fíjate que sí Camarón Con media Con media Llena la mitad de la botella Cinco minutos Cinco minutos Cinco Vaya Cinco minutos Dístanse al otro También Ok Estamos listos pues Cinco minutos Cinco minutos Vaya ya Vaya ya Oigan bien Oigan bien Acuérdense que todos dijeron No lo dije yo Hable del palo Al fuente De la subida Eso y yo que dijeron Entonces Entonces no Porque como no se va a retorzar No No Vaya Ahora sí Ya Uno Dos Tres Pequillitos 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 Vamos 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 Melvin, vamos Melvin, vamos Melvin, eso Melvin, vamos Melvin, eso Melvin, vamos Melvin, vamos Melvin, como que pozo petrolero se hunde, vuela, como que, llevaba bastante, vamos, 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 vamos Don Pei, vamos Don Pei, Donde yo veo casi la hiena ya, vuela cársea la hiena. Vamos, vamos, vamos. Ay no. Cómo que va que quiere que sea una nó. Vamos, vamos, vamos vamos no se deje. Vamos, 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 vamos. Vamos! Vamos, tía Yaney, no se deje tía Yaney! Vamos, vamos! Vamos, vamos mexicana! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! LAS TIRO! Uy! La tiró! Vamos, vamos! Vamos, vamos, nombre. Vamos, vamos. Vamos, sí, a Gandhi. Vamos, a los una. Vamos, a los uno, a los uno, a los uno. Eso es. Janet, 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 Janet. Vamos, a los otros. Ahí viene la bolquetada de saliva. Vamos, vamos. Vamos, a los dos. Las pipas permanece a los movimientos. Creo que tiene fugas porque no trae mucho. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Ya casi la llena Ya casi la llena Es que ella agarra bastante con la boca Es bien bocón Es que ella también está buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Téllane Córrate, Téllane Vamos, vamos Con la mexicana llena Con la mexicana tiene cuba Mira, ahí lo llenan Qué barbaridad Mira, ahí lo llenan Mira, ahí lo llenan Mira, ahí lo llenan Bravo, bravo, bravo Como cuatro bocaragas Mira, qué montón de saliva, ve Ya salió la cuja Pero lo bueno fue que lo llenaste, mija Eso es lo importante Tiene fresco, tamaringa Aquí va a ser difícil ver quién ganó Primero ganaron ellos, ve Está más llena Es que todos la votaron y se fue para allá No, ellos No, es que lo que vio yo risa Que venía Melvin Venía con todo Gran boca Es que la cosa es que esa botella está rota Entonces por eso No, es que todo el agua Tramposo No, muchas Aquí definitivamente podemos ver que Don Faye y la mexicana ganaron Es que esto está hasta que rebalsan Faye no es paja, pero Faye como que era pelica no traía un montón de agua ¡Hasta4! ¡Gracias!